Durante la entrega de los Brit Awards 2018 la banda anunció que Murdoch Nical, el bajista de Gorillaz, estaba en la cárcel, y luego en junio los fans empezaron a recibir e-mails con un mensaje SOS, Murdoch necesitaba nuestra ayuda. En aquella ocasión los fans tenían que conectar con Murdoch a través de Alexa, literalmente gritando al altavoz, Open Free Murdoch, después de eso los fans recibían una llamada del mismo Murdoch desde, la prisión, donde contaba que lo habían incriminado por contrabando. Como no todo el mundo tiene un speaker con Alexa o similares, también podemos ayudar a liberar a Murdoch chateando con él a través de varias plataformas, y hoy a partir de las 7 horas de México, podremos hacerlo desde Facebook, Meseniero, Skype, añadiendo, Free Murdoch como contacto. ¡Gracias!